Historia del derecho laboral en Guatemala. La historia del derecho laboral en Guatemala se desarrolla en nueve etapas, las cuales son Etapa precolonial hasta 1524. Conquista de Guatemala. La historia del derecho laboral guatemalteco comienza desde el inicio de la conquista, donde realmente no es un derecho laboral como tal. Si no es una esclavitud espontánea hacia los indígenas. Era un trabajo forzoso. Esta época se dio más o menos entre el año 1524, que fue en los años donde llegó Pedro de Alvarado a Guatemala, e inició la esclavización de los indígenas por los españoles. Etapa colonial. A partir del año 1524. En la época colonial, aproximadamente en el año 1524, para el derecho de trabajo fue donde se aplicó dos formas de trabajo. El primero son las leyes de indias, el cual era regulado en el trabajo de las personas que trabajaban en las fincas de los españoles. Y la segunda son los gremios que consistía en controlar la actividad de los hombres, evitando la protesta contra el régimen colonial. Etapa independiente. Es hasta esta etapa en la cual el derecho de trabajo empieza a tomarse como tal a través de leyes, decretos y acciones de los pobladores. Esta etapa inicia con el finalizar de la vigencia de las leyes de indias, el cual fue en el año 1821. Es desde entonces que los trabajadores se quedaron sin ley vigente. Y es hasta el año 1871 en que la llamada revolución liberal emitió un código civil, el cual era aplicada al trabajo. Este código civil suponía en igualdad al patrono y al trabajador. Código civil guatemalteco 1877 Para salvaguardar y garantizar los derechos de los trabajadores se estableció el código civil de 1877, el cual estaba inspirado en la legislación española. Por consiguiente, las primeras normas de carácter laboral que hubo en Guatemala a partir de la revolución de 1871 fueron de índole liberal e individualista. Se puede establecer como ejemplo el decreto número 486 de 1894, el cual en su artículo 6 establece que no se podía cometer ningún abuso o presión en la contratación laboral, de lo contrario será llevado a los tribunales de justicia. Con este decreto se puede observar que los trabajadores ya no eran tratados como esclavos o tenían unas condiciones malas, sino se les implantaba respeto. El sindicalismo 1920 a 1921 Es gracias al sindicalismo que en el año 1921 se constituyó la primera celebración del 1 de mayo. En el año 1920 se constituye la primera etapa del sindicalismo, siendo de las etapas en la historia del movimiento obrero guatemalteco. Una de las más importantes, comprendiendo los gobiernos de Carlos Herrera, que abarcó del año 1920 a 1921. Este sindicalismo, su origen es la miseria y aislamiento de las clases trabajadoras. Estas son las etapas del sindicalismo. Son cinco. Número 1. Característica de las organizaciones obreras de la década de 1920 a 1930. Número 2. Las principales organizaciones sindicales del periodo de 1920 a 1930. Número 3. Principales huelgas y conflictos ocurridos en la década de 1920 a 1930. Número 4. Demandas y conquistas logradas durante la década de 1920 a 1930. Y número 5. Marco legal en que se movieron las organizaciones sindicales de la década de 1920 a 1930. Revolución de 1944 e inicio del derecho de trabajo. El 20 de octubre de 1944 significó para Guatemala el inicio de un cambio político y social de gran trascendencia histórica. Llegaban a su fin no solo los 108 días del régimen provisional continuista de Federico Ponce Baides, sino también toda una época de dictadura que tuvieron sus expresiones más ominosas. En los 22 años de Manuel Estrada Cabrera y los 14 de Jorge Ubico. Por primera vez en la historia política de Guatemala, las masas desposeídas conocen la justicia social a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora. Y así nace el derecho laboral en Guatemala, con sentido tutelar de los trabajadores, brindándoles protección jurídica, preferente al capital, para compensar su desigualdad económica. En 1945, Juan José Arevalo Bermejo asumió la presidencia y en 1951 lo hizo Jacobo Arbenz de Guzmán. El primer impulso, reformas sociales importantes como el Código de Trabajo, el Seguro Social, el Voto para las Mujeres y las Analfabetas. Arbenz profundizó el carácter nacional y antioligárquico de la Revolución, con medidas contra los monopolios imperialistas y la Reforma Agraria. Ley Provisional de Sindicalización y Primer Código de Trabajo, 1947. La primera, que es la Ley Provisional de Sindicalización del año 1947, ésta remitía varios principios en cuanto a la libertad sindical y es la base de ésta que se crea el Código de Trabajo, el cual entró en vigor el 1 de mayo de 1947. Código de Trabajo en beneficio de los trabajadores entre las que podemos mencionar el instituir la reinstalación, robusteciendo la estabilidad en el trabajo y el abolir el trato discriminatorio a los sindicatos campesinos. Pérdida del Código de Trabajo, 1954. El periodo contrarrevolucionario se inicia el 27 de junio de 1954, con la caída del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, frustrándose las grandes transformaciones económicas y sociales que la revolución estaba llevando a cabo a favor de las clases populares. Se abrogó la Constitución de 1945 y en su lugar se dicta la del 2 de febrero de 1956. Nuevo y actual Código de Trabajo El 16 de agosto de 1961 entra en vigor el Código de Trabajo, contenido en el Decreto 1441 del Congreso de la República y reformado por el Decreto 1448, el cual contiene reformas al Código anterior, Decreto 330 de la Revolución al Decreto 570 de Castillo Armas. Antes de pasar página, te dejamos en la descripción un documento acerca de lo que se explica en este video. Si te ha aportado algún valor, suscríbete al canal. Y no olvides, el porvenir está en tus manos, autoedúcate con Aprende Derecho. ¡Suscríbete al canal!